La y el mar era cristal, las calles eran de oro pero no un oro normal Era un oro impresionante y era oro celestial De repente alguien me tocó por detrás, era mi mamá vieja y yo me hecha a llorar Me tocó la cara y dijo mi hijo no me llores más que algún día nos veremos Ahora me tengo que marchar, desapareció y me dijo adiós